¡Hey! ¿Qué onda team? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cápsula de la opinión mañanera. Hoy es martes 29 de junio del 2021. Yo soy Kid, está lloviendo allá afuera, trago un poco de gripa, pero vamos a hablar de noticias de videojuegos. Antes, el fin de semana, estuvo la reseña, lo mejor y lo peor, de DC Supergirls, Superhero Girls, Team Power, que nombre más largo, para que vayan y le echen un ojo de este juego exclusivo para Nintendo Switch, basado en la serie del mismo nombre con las superheroínas de DC y las villanas también. Ahora, videojuegos. Vamos a hablar de Kazuya, el personaje que mostraron ayer en Smash Bros., que está rotísimo y que Sakurai prometió que nada, no es cierto, no vamos a hablar de Kazuya porque para eso están las retas de Smash, para jugar y que ahí vean los personajes en acción. Pero, hoy vamos a hablar de uno de mis juegos favoritos de niño, de siempre así, no tiene ni idea de lo que yo disfruté contra de NES, ¿no? Y le tengo muchísimo cariño a esta saga, según yo, según yo, es el primer juego que acabé, de niños, 6 años, les estoy diciendo, 7 máximo. Y, cada vez que sale algo nuevo de este juego, me emociono y después recuerdo, lo está haciendo Konami. Entonces, parte de esa emoción surgió el día de ayer cuando mostraron un trailer de un nuevo Contra llamado Contra Returns. El trailer, pues, muestra algo de live action con un par de personajes muy musculosos que, pues, ya sabemos, son unos clásicos personajes del... de Contra, Bill y... Ah, no me acuerdo el nombre del otro. No me acuerdo el nombre del personaje rojo, ¿no? Ahorita lo vamos a leer por ahí. Pero el chiste, o donde se pierde toda la magia, es que este juego es para celulares. Hay un juego en China que salió en el 2017 llamado Contra Returns. Este es Returns, con S al final. Y dentro de esta necesidad de hacerlo un juego de celular, pues, está el que vayas a tener armas que comprar, ropa que comprar, personajes que comprar, este... tipos de monedas diferentes, progresión que te va a limitar a menos que pagues. Entonces, no sabemos exactamente cuáles van a ser las características, pero, pues, ya no las estamos oliendo, ¿no? Gráficamente, el juego se ve bien. Es un update a modelos 3D. Pero, wey, wey, he estado perrísimo que fuera el Contra de toda la vida, pues. O sea, ese es el Contra. Trae nuevos personajes, trae 6 personajes en total, si no me equivoco. Hay batalla de 1 contra 1, hay batalla de 3 contra 3 y todo este desmadre que provoca los juegos móviles, ¿no? Sale este mismo año, sale ya el 26 de julio. Konami lo está desarrollando junto con una compañía llamada Timmy. Lance, se llama el otro wey. Bill y Lance, ¿no? Sheena es del Contra 4 y Lucía del Contra Shattered Soldiers, ¿no? La neta, no se ve mal el juego. Lástima que va envuelto en todo este desmadre de juegos móviles y recompensas pronto y necesidad de desbloquear más tiempo para jugar. Es una lástima, porque, neta, la saga de Contra se merece cariño. Y más después de lo que nos mostraban en el 2019 con Contra Road Cups. Que esa onda así de plano, quién sabe qué chingados era. Pero este se ve más apegado al que nosotros conocemos. Chingos de niveles. Reto de, pues, jugar de una sola vida. Si te matan ya pierdes. Y en estos juegos es, te tocan, pierdes. A ver qué tan lejos llegas. Hay 200 niveles. Por si te los quieres aventar todos de corrida. Pero sí, qué lástima neta que vaya a ser así. Sí, el juego ya está disponible para pre-registro. Te van a dar regalitos si te pre-registras antes del 26 de julio. Disponible Android y iOS. Entonces, si tiene un celular que lo soporte, ya chingaron. Y bueno, Tim, esa es la noticia que les venía a traer el día de hoy. O sea, sí, chido Konami. Gracias, nos llegó. Pero, pues, bueno. Se pudo haber hecho mejor, ¿no? Es como un deseo con la mano de mono. Vamos a ver qué nos espera el día de mañana como noticia de videojuegos. Tim, una disculpa de nuevo. Pero hoy en la noche no creo tener ni voz. Ni, este... La salud como para hacer stream de Persona 5. Lo vamos a posponer también. Yo les aviso en Twitter qué onda. Conforme ya vaya mejorando, ¿no? No se preocupen. Lo peor fue el fin de semana. Ya pasó. Entonces, ya vamos de salida. Ahora sí. Me despido en los dos del día de mañana como noticia de videojuegos. Hasta entonces. Y como siempre. Muchas gracias por ver, suscribirse y comentar. Diviértanse. Oigan, y los que ya mandaron video para el décimo aniversario del canal. Muchas gracias. Ya lo recibí. Ya les confirmé. Todos los que quieran salir en un video. Ya saben. Máximo 30 segundos. Mándenmelo a mi correo. KitBGA.gmail.com Está en la descripción del video. Ahora sí, bye. Máximo 30 segundos.